Máma me quiere ver, dale besa mi vida Y la penita llévate ya a querer Lo demás se confía Máma me quiere ver Hola que tal, vengo hoy con un vídeo hecho por mi misma como los que subo a veces de creatividad, de manualidades sé que no son los vídeos más visitados no son los que más visualizaciones tienen eso está claro, pero a mi me gusta hacerlo porque es algo que hago yo con mis propias manos es algo que sé que las personas que lo vean estoy segura que son gente que le encanta la creatividad como a mi voy a empezar explicándoos como ha surgido esto, yo estaba pasando un día en un pueblo de Castellón, en Alcocebre con unos amigos, Nuria y Miguel, que nos invitaron a una paella, que por cierto estaba buenísima y bueno, fuimos Luis y yo y pasamos el día con ellos, nos llevaron por la tarde a ver una playa, que era preciosa por sobre todo porque era en plan virgen, no había casi nadie y era toda de conchas era lo que era la arena en vez de ser arena eran como trocitos rotitos de conchas y había unas zonas que estaban las conchas enteras conchas y caracolas como esta mirad que preciosidad cosas tan bonitas encontramos, esta la encontré yo y estoy súper orgullosa porque es de las más chulas por cierto, he puesto una foto en Instagram que me quedó súper guay hecha y siempre os digo el B612, si hacéis fotos así que se te enfoque bastante bien, queda muy chulo porque lo demás se desenfoca y queda muy guay esta es una de las que encontré y bueno un montón más de conchas cogimos un bolso lleno y al llegar a casa, bueno pues las estuve viendo bien y pensé que me apetecía hacer alguna manualidad con ellas y me puse en Pinterest vi algunas ideas de las que os voy a empezar a mostrar aquí al lado y ahora os enseñaré pues las cosas que he hecho yo como os digo seleccioné todas las conchas que quería utilizar las caracolas, etc y entonces bueno pues ya tenía varias ideas de varias cosas que hacer y lo que hicimos lo primero fue perforar la concha bueno, os lo voy a explicar ahora con Luis que era el encargado de agujerar las conchas vamos a ver cómo se hacen los agujeros de las conchas para hacer las manualidades si no, es imposible pasar por ahí nada necesitamos una cuchara aquí tenéis una cuchara normal, grande, mejor y la concha, cogerla así coge una concha, cariño a ver la que quieras una de estas, por ejemplo ¿de esas? sí vale entonces el tema es coger meter el dedo ahí el dedo gordito ¿vale? y luego golpear ¿con qué parte de la cuchara se golpea? con esta está ahí marcado vale con esta parte de la cuchara y hay que un poco más arriba no hay bajo pues si no se rompe sino hay un poco digamos en la montaña en la parte más alta vale mirad me vais dando golpecitos así poco a poco poco a poco ala que velocidad has pillado y mirad enfoca la cámara ¿eh? ¿habéis visto? es una cosa súper guay y ahí te queda el agujerito para poder meter lo que queramos para hacer la manualidad ya tenemos todas estas con agujeritos como veis ¿veis? bueno y ahora viene la parte de decorar las las conchitas yo no me podía esperar a comprarme nada y he encontrado que tenía por un cajón de cuando mis hijos eran pequeños esta de la pajarita que era un color azul bastante fuerte azul intenso se llama entonces unas las he pintado directamente del azul intenso y otras he estado poniendo un poquito de blanco también de una pintura blanca que tenía por ahí he puesto en la tapita y pues bueno unas las voy dando más oscuras otras más claras y esto es lo que lo que estoy haciendo como distintos tonos de azules un caracolito también lo he pintado del color azul el pincel no tenía tampoco ninguno he encontrado este que está súper viejo pero con este estoy haciendo la decoración y bueno tampoco se trata de que queden perfectas sino conseguir ese tono así que recuerde al mar y que bueno que va a quedar chulísima la grinalda que voy a hacer ya veréis ya veréis como os gusta con este hilo de color azul lo que hago es ir atándolas a la veis los voy atando a la cuerdecita voy alternando así los colores y las voy atando la cuerda también es una cuerda que tenía por ahí y lo que le estoy dando también así un brochazo de azul porque me gusta como queda así por encima no no hacerlo muy muy bien pero darle algún toquecillo ¿qué pasa? ¿os gusta como va quedando o qué? luego la podéis colgar en un rincón o la podéis colgar en el jardín o en la habitación en la pared como queráis incluso las he visto que les han puesto dentro una una lucecita bueno queda la mar de mono y es una idea súper chula yo he hecho guirnaldas con azules luego también he hecho con rosa porque tenía una pintura rosa de estas de spray y lo mismo es el spray rosa que yo tenía cosas que tenía por ahí por casa y quería conseguir el verde ese verde agua que me encanta este verde y como no tenía ese color es lo que compré en el chino este color que me costó creo que 0.70 una cosa así y vi que rebajándolo con blanco sí que me iba a quedar el verde agua y efectivamente no me equivoqué quedó este verde y lo mismo pues para hacer otra guirnaldas con colores verdes y otra con colores rosas eso es lo que voy a hacer con esto y bueno seguro que queda súper chulo otra segunda cosa que se me ocurrió con un marco de fotos que no tenía foto pues ponerle una concha una caracola algo pegado ¿cómo lo hice? bueno pues le quité el cristal y la parte del papel que tienen todos los marcos abajo en este caso pues le di la vuelta lo puse aquí había una foto de estas que siempre hay cuando te compras un marco le di la vuelta y la pinté también con color azul y pegué esta concha en esta ocasión pegué una concha rosa pero podía haber pegado una caracola la verdad es que lo sometí a votación y mi hijo el amigo de mi hijo y mi amiga Virginia todos votaron por la concha rosa pero yo os pondré aquí las diferentes cosas que podía haber pegado en esta ocasión he puesto esta pero podéis pegar lo que sea ¿cómo lo pegué? pues lo pegué con silicona la silicona esta es la que he utilizado una pistola de estas de silicona pero bueno si no tenéis esto no pasa nada con algún pegamento o silicona de bote da igual yo lo hice con con esta que esta es por si os interesa la pistola esta la he comprado en brico de pot y ha costado 7 euros bueno y otra cosa que os ha encantado que he subido a Instagram que ha sido una creación así espontánea ha quedado súper chula esto era una decoración que había de primar que era bueno alguna seguro que lo tenéis estas tres tablitas que aquí ponía amor love bueno ponía varias cosas y estaba colgada en el jardín se había mojado con la lluvia y estaba bastante deteriorada le quité los los papelitos que realmente eran unos papeles pegados lo iba a tirar y digo anda justamente lo iba a tirar el día que tenía los contras digo pero vamos a ver como no se me ha ocurrido antes lo pinté lo mismo con la misma pintura que os he explicado antes pinté cada una así de un tono y bueno elegí varias conchitas para ir para ir pegando y en la última pues me apetecía poner una frase y entonces pues con unos pincelitos que también compré en el chino que es la otra cosa que compré compré estos pinceles me costaron 0,75 puse ahí esa frase la mar de bien porque no me cabía nada más podía haber puesto ahí una parrafada pero es que no me cabía nada más y ahí la he colgado en una ducha que tenemos en el jardín otro par de cosas que he hecho que también lo vi en Pinterest pues nada simplemente con las cosas que sobran que me sobraron mucho sobre todo caracolas de estas entonces en Pinterest vi en una dentro de un bote de cristal con una lucecita yo puse unas de primar que me costaron un euro y medio me parece y dentro de la del frasco pues metí la guernalda esa de luces y puse varias varias conchitas de estas de diferentes colores y ha quedado pues como estáis viendo ahí en la foto súper chulo y luego también me sirvió para arreglar un espejo que tenía aquí en la habitación que estaba roto por la parte de abajo le he pegado también con silicona como vais a ver ahora unos trocitos de concha y esa ha sido todas las manualidades que he hecho no me digáis que no os han gustado y que han quedado chulísimas bueno antes de despedirme quería mandar un saludo a Candela que el otro día en Ikea la conocí realmente siempre me vienen a saludar pero en este caso fue al revés fui yo y le dije ¿necesitáis ayuda? ¿queréis que os explique algo? estaban ahí en la zona de las estanterías y me dijo ella anda si yo a ti te conozco y bueno me hizo muchísima ilusión saludarte Candela tienes una familia guapísima y bueno pues ya tienes aquí una amiga aparte de YouTube ahora la tienes también en Ikea bueno pues esto ha sido todo el vídeo próximo que os voy a hacer va a tratar de perder dos o tres kilillos no más dos o tres kilillos que es lo que nos sobra si es que tampoco nos sobra tanto tenemos bueno pues ya para la operación bikini que nos hemos puesto yo lo reconozco yo soy la primera últimamente pues me he tirado un poquillo a la gartola he comido más de la cuenta y bueno pues también me cuesta un poquito de perder con la edad cuesta un poco más y bueno pues se nos ha ocurrido hacer ahí una una semanita así de depurativa que os voy a contar lo que hemos hecho para adelgazarlo eso será el próximo vídeo nada más un besazo para todos y nada a poneros a hacer manualidades cuando vayáis a la playa recoger conchitas coger arena meter arena también queda muy chulo dentro del bote meter arena y luego por ahí sueltas unas cuantas conchas queda ideal nos vemos en el próximo hasta luego chau mamá me quiere ver dale luz a mi vida y la penita llévate a querer lo demás se convida mamá me quiere ver dale luz a mi vida y la penita llévate a querer lo demás se convida